Ahora vamos a dar paso a una nueva mesa en la que Esther Punzano y Mar Amate nos van a hablar del activismo de personas sin hogar y del papel de las personas voluntarias. Petral, mucha atención porque nos va a dar un montón de pistas interesantes para seguir luchando por nuestros derechos. Modera la charla, moderando la charla tenemos a Carlos Rueda, codirector de la Plataforma de Representantes. Buenas tardes. De este momento divertido vamos a ponernos serios otra vez porque la participación es cosa seria. Queríamos que en este encuentro hubiese una mesa en la que pudieran estar personas que no conocen la discapacidad, que participan en otros sitios también haciendo incidencia política. Por eso esta mesa la hemos llamado así, Participación para el Cambio. Vamos a hablar de cómo muchas veces cuando las personas participamos de manera activa en muchos espacios las cosas van cambiando. Gracias a nuestra presencia, a vuestra visibilización y a nuestra contribución. Tenemos con nosotros a Mar Amate, que es responsable de la Plataforma de Voluntariado de España y que tiene un gran conocimiento sobre cómo la gente está participando en la comunidad a través de voluntariado. Y a Esther Punzano, que es persona que ha recibido apoyo de la organización HogarSí, cuando se ha visto en una situación de sin hogarismo. Y ella nos puede contar cómo ha ido cambiando su rol como autorrepresentante. Ella ha pasado de ser una persona a la que se ayudaba en una organización a representar a un colectivo de personas desde su propia experiencia. Bienvenidas a las dos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esther, tú has participado en una organización que ayuda a personas que se han visto en una situación de vivir en la calle. Cuéntanos cómo participas en esta organización. Bueno, en realidad no soy activista, soy usuaria de este servicio de HogarSí, que se trata en definitiva de lo que necesitamos las personas sin hogar, que es un hogar. Entonces, pues, después de 15 años en situación de calle, en albergues, en propia calle, pues, sin ver ningún futuro, en una dinámica, entrar en un bucle de, bueno, pues, tal vez una sanción que te castigan unos días fuera, vas a otro albergue, de repente tienes que entrar con un número y esa noche no hay plazas. O sea, pues, he estado por muchos sitios aquí en Madrid. Y, bueno, en realidad nunca llegaba a buen fin porque de alguna manera se fue cronificando esa situación y no veía salida. Entonces, pues, a raíz de un movimiento que yo lo conocí como Hosing Fest, pues, se trataba de dar una casa a personas como yo y, bueno, que de alguna manera con todos los apoyos que se veían necesarios, pues, intentar integrarlas en la sociedad, en el trabajo, pues, en una dinámica, pues, como la que cualquier discapacitado puede tener. En este caso yo también soy discapacitada, por un lado psíquicamente, por otro lado también tengo puntuación por mi situación social. Y, bueno, es asombroso como yo misma me he hecho representante de todas las personas sin hogar, haciendo eco de este movimiento hogar sí, que da una casa a una persona sin hogar y como a partir solamente de esa casa, esa responsabilidad, esos apoyos que nunca faltan, pues, soy otra. Quiero que todo el mundo pueda acceder a este recurso y que, bueno, es mi experiencia la que me avala, la que avala el éxito de este tipo de proyectos. La siguiente pregunta... La siguiente pregunta que me gustaría hacerte es ¿en qué sitios te piden que participes y por qué? Bueno, no me piden que participe. Yo voluntariamente me ofrezco a todo lo que me van proponiendo porque esto debe conocerse. Debemos de dejar el antiguo método de castigo, de institución, de no ir más allá de la pura supervivencia y empezar, pues, a confiar en que las personas tienen poder para cambiar en cuanto se les dé una oportunidad. Muchas gracias, Esther. ¿Y cómo te hacen sentir estas participaciones? Bueno, me hacen sentir que puedo devolver eso que me han dado a mí que es un trozo de vida, eso que me han dado poder yo conseguir que otras personas también lo tengan, que se vea como una salida mucho más completa, una posibilidad perfecta para que esa persona que está en la calle que no tiene futuro, pues, se incorpore en la comunidad, vuelva a ser persona y tome las rendas de su vida, claro. Me hace sentir muy feliz porque puedo ayudar a muchas personas que ahora mismo, por ejemplo, están en un albergue y que no ven esos principios básicos de comida, cama, que muchas veces es una manta en el suelo y una comida muy pobre, pues, esas personas pueden llegar mucho más alto, pueden ofrecer lo que ellas tienen dentro, pueden ofrecerlo a los demás a través de estos, de estas organizaciones que nos ayudan y pueden tener una vida mucho más plena. Esta pregunta que te voy a hacer ahora me parece muy interesante. ¿Crees que el hecho de que una persona que ha vivido una experiencia en primera persona represente a otras que están en situación similar y pueden ayudarla de una mejor manera? Por supuesto que sí. Yo, desde abajo, he pasado por todas las posibilidades, yo creo, que se pueden tener en el tema del sinogarismo y creo que puedo comprender mucho mejor por dónde está el camino más correcto, por dónde está la salida. Hemos tenido aquí, son compañeros míos, he visto a esta chica que hablaba, he visto a Dani, ¿no? Dani, el director, de los discapacitados, pues con ellos he compartido mesa y trabajo en el ministerio y es una forma, o sea, esta participación en otros ámbitos estatales, comunitarios, esta voz que puedo yo lanzar de mi experiencia en positivo, pues puede seguro tener mucho más eco y mucha más influencia en los gobiernos, en la mentalidad de la gente, en los mismos socios de Hogasí que nos están ayudando con sus cuotas y que realmente pueden ver que ese esfuerzo que ellos también están haciendo para nosotros es vital y necesario, claro. Sabemos que tú haces de representante de muchas personas que se encuentran viviendo en la calle y que te han pedido que participes en muchos sitios políticos. ¿Cómo vives esto? ¿Piensas que es importante? De alguna manera ya te lo decía antes, yo, bueno, yo soy votante del PSOE, yo la sumar también me parece estupendo, lo que pasa que tengo cierta fijación con Pedro Sánchez, o sea, me gusta Pedro Sánchez, me gusta como en Lidia, como lo que proponen y, bueno, pues haber participado en el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, pues ha supuesto que yo vea que realmente sí se puede llegar a altas esferas a partir de la nada, ¿no? Como se puede decir. También he participado en programas de radio, de Radio Nacional, otras entrevistas, o sea, yo me voy apuntando a todo porque defiendo esta metodología y realmente encaja perfectamente en el trabajo que hacíamos en el Ministerio que era estrategia para la desinstitucionalización y una buena vida en comunidad. Entonces, viene al pelo el dejar atrás ya el financiar albergues y financiar hogares para las personas que es donde deben estar en su casa. Y, bueno, es un salto muy grande el que se propone a una persona sin hogar. Además, ya con una antigüedad en la calle de 15 años como llevaba yo, era un reto que no sabía cómo iba a salir y ha salido muy bien. En el tema de salud mental pues no he vuelto a tener ningún no he vuelto a tener ninguna recaída, ningún ingreso en el hospital. En el punto laboral he conseguido empezar a trabajar también manteniendo además la pensión no contributiva. En el ámbito personal no solo estoy empoderada sino que estoy satisfecha, estoy contenta y con ganas de seguir participando dando testimonio defendiendo la discapacidad y la no discapacidad defendiendo a todo el mundo que necesita ayuda defendiendo esos apoyos que nos dan que son los que en los que nos apoyamos porque el mismo nombre lo dice y yo creo que sin ellos también sería muy difícil ¿no? Sin esos apoyos es muy posible que estuviéramos más perdidos. Entonces, defiendo todo lo que han hecho conmigo quiero que se conozca y que llegue a todas las personas que vemos ahí tiradas con una manta encima pasando frío muchas veces con enfermedad mental muchas veces aisladas de cualquier contacto un poco más humano. no, no. Mar, cuéntanos tú que sabes mucho de voluntariado cómo ha ido cambiando la participación de la gente en los espacios en los que se puede hacer voluntariado. Bueno, buenas tardes y lo primero que estoy encantada de estar aquí y que me hayáis invitado a la plataforma a pasar este ratito y a compartir cada uno y cada una las experiencias yo desde el voluntariado. Desde luego cómo ha cambiado el voluntariado en estos años yo creo que Esther también lo contaba bien dentro de su experiencia el voluntariado es como lo entendemos ahora podemos decir que tiene un objetivo muy claro que es el cambio social la transformación social la mejora de la vida de las personas con las que está dentro de con la dignidad y con bueno pues con todo ese respeto y eso pues hace que muchas personas lo que estén es haciendo voluntariado apoyando a una persona apoyando a unas personas apoyando a niños apoyando a personas con discapacidad migrantes etcétera en bueno pues en clases de lectura en actividades de ocio etcétera etcétera pero es verdad que hay otra parte de este de este objetivo de cambio social y de transformación social que tiene que ver con con el cambio de las leyes con el cambio de la mentalidad de la gente que nos mira por eso decía que Esther lo contaba muy bien ¿no? como hacemos como contamos a nuestros vecinos las personas voluntarias como contamos a nuestros vecinos que es una persona con discapacidad que es una persona en situación de calle que es un niño que vive en un barrio marginal etcétera etcétera como eso lo contamos también a toda la sociedad y sobre todo también como lo llevamos a la mesa de nuestros políticos y de nuestras políticas para que cambien otras cosas porque muchas veces para que cambien la vida de las personas no es suficiente con que yo apoye a una persona en lo que sea sino que es necesario que haya un cambio de normas de leyes la accesibilidad el tema de bueno pues de las leyes de discapacidad que últimamente han ido ya por fin promoviéndose y todo eso hace falta contarlo y decírselo a los políticos que lo cambien ahora mismo hay como 4 millones de personas que están haciendo o que estamos haciendo o que estáis haciendo voluntariado claro estos 4 millones hacen muchas cosas unas en un comedor por ejemplo repartiendo comida o preparando las comidas en un comedor social el tema de los roperos sabéis que hay bueno pues hay roperos hay ropa ¿no? en la ropa pues que para personas bueno pues que tienen unas necesidades económicas pues hay gente clasificando ropa y dándola y hay otras personas más quizá como yo también como Esther y como muchos de vosotros que también está escribiendo cosas escribiendo papeles haciendo informes estudiando qué es lo que pasa para llevarlo a eso a la sociedad para ese cambio de mentalidad que hace falta y ese cambio de visión y a los políticos para que cambien entonces ahora mismo si antiguamente y voy a hablar antiguamente el voluntariado o las personas que hacían voluntariado estaban sobre todo centradas en ayudar a otras ahora ya no es la ayuda es la dignidad de las personas con las que trabajamos el cambio de la vida de esas personas y el cambio de la vida de otras muchas más eso sería el voluntariado o las personas que hacen voluntariado ahora el cambio del pasado al actual ¿ahora participa más la gente? pues sí ahora participa más la gente sí que a ver a partir de la pandemia en la pandemia en el 2020 en la pandemia pasaron muchas cosas ya lo sabéis todos encerrados en nuestras casas pero al mismo tiempo había muchas necesidades que se necesitaban cubrir había que llevar comida a las personas que estaban personas mayores que no podían salir había que atender a niños y niñas que vivían en barrios que además no tenían un ordenador para seguir los deberes había que organizar actividades de ocio y de bueno pues lectura de libros actividades recreativas para bueno pues para las personas que estábamos que estaban en casa desde plena inclusión también estuvisteis trabajando con un proyecto muy bonito ¿no? que era el de los barrios y que bueno pues que también dinamizó a muchas personas y eso esa salida ese cambio de la pandemia ha hecho que está haciendo que poco a poco haya más personas que se suman al voluntariado hablábamos en el año 2020 de dos millones y medio de personas y ahora hablamos de cuatro millones o sea que vamos poquito a poco siendo más pero no son suficientes yo siempre digo que ojalá todas las personas pudiéramos tener en nuestro ratito a la semana de voluntariado de hacer voluntariado porque hay muchas cosas que hacer en los barrios en el tema de la cultura en el tema del deporte hay muchísimas cosas que hacer ¿somos más personas? sí ¿suficientes? pues yo diría pues no porque suficientes seríamos cuando todas todas las personas españolas en este caso hiciéramos un poquito de voluntariado dentro de lo que nos gustara ¿no? ¿la gente que participa es gente mayor o joven? pues hay de todo hay de todo hay gente mayor hay gente pues que a partir de 55 o 60 años tienen más tiempo pues o porque se han jubilado porque tienen menos cargas familiares ya no tienen bueno pues niños y niñas pequeños que puedan ocuparles el tiempo y entonces pues necesitan sumarse a hacer algo ¿no? y hacer algo pues muchas veces es voluntariado pero nos sorprende porque muchas veces se dice que las personas jóvenes como que no participan ¿no? que las personas jóvenes pues que están a lo suyo poco más o menos que solo les gusta irse de botellón y poco más pero eso no es así no es así hay muchas personas jóvenes muchas que hacen voluntariado a través de las escuelas a través de las universidades a través de las parroquias también hay muchas personas jóvenes que hacen porque tienen una cercanía entonces bueno yo diría que la gente joven participa mucho hasta entendemos joven hasta los 30 o 35 años claro que ya somos adultos pero vamos hasta esa edad y luego a partir de los 30 o 30 y tanto hay como una bajada lógico porque muchas personas a esa edad pues tienen bueno pues tienen cargas familiares tienen niños tienen bueno pequeños en el hogar y ahí bueno pues un poquito una bajada de gente que participa pero luego rápidamente a los 50 años así pues se vuelven a incorporar o sea que bueno se va distribuyendo confiamos en los jóvenes ¿qué espacios son los que más participan los voluntarios? pues vamos a ver el voluntariado que más gente tiene es el voluntariado social podemos hablar de varios ámbitos el social el deportivo como bueno pues como a través del deporte también se trabaja y hay muchas personas voluntarias que trabajan tanto con personas mayores como con personas más pequeños con niños vamos o con jovencitos ¿no? con el tema del deporte también hay un ámbito de la cultura que también hay muchas personas que quieren hacer voluntariado o como guías de museos o como actividades que se hacen en los coles acercando a la cultura o a personas mayores o a personas con discapacidad que tienen dificultades de acceso a un museo a una obra de arte determinada y bueno hay ese tipo de voluntariado hay otro voluntariado medioambiental que tiene que ver pues eso con el cuidado de los ríos con el cuidado de nuestros bosques con bueno pues el cuidado de la naturaleza y el que más tiene pues el que más nos llama es el social porque en definitiva son personas trabajando con personas personas con discapacidad con infancia con personas mayores con personas mayores podéis imaginar ¿no? que hay una gran necesidad ahora sabéis que está todo el tema de la soledad y hay muchas personas solas en su casa que lo que necesitan es que alguien que le lea un libro o que les acompañe a pasear poco más pero para sentirse acompañadas con bueno pues dentro del ámbito también pues de las personas sin hogar etcétera ¿no? personas atendiendo atendiendo a personas y en esto me gustaría Carlos si me lo permites decir que que hay que las personas con discapacidad hay muchas personas con discapacidad que hacen voluntariado muchas nosotros en la plataforma del voluntariado hacemos estudios hacemos encuestas para saber eso quienes son las personas que hacen voluntariado y aunque nos parecía nos parece ¿no? así desde el desconocimiento siempre parece que las personas con discapacidad son solo personas que reciben voluntariado que son usuarias que bueno que hay otras personas que no tienen discapacidad y que les acompañan o que les ayudan o que les echan una mano en lo que sea pues nos encontramos que no que no no que eso existe por supuesto pero hay muchísimas personas con discapacidad que están haciendo voluntariado y voluntariado con otras principalmente con otras personas con discapacidad pero también en otras asociaciones que no tienen que ser solo las de la discapacidad entonces yo ahora con toda esta participación que hay a mí me gustaría animar y de hecho estamos haciendo desde la plataforma estamos animando a todas las entidades de voluntariado a todas Cruz Roja Caritas Movimiento contra la Intolerancia Asociación Española contra el Cáncer podría nombrar a todas a que acojan a personas con discapacidad dentro de su voluntariado a que hagan accesibles sus entidades para que cualquier persona con o sin discapacidad pueda elegir y además aquí cojo las palabras de Jesús también pueda elegir donde quiere hacer voluntariado si es en Greenpeace si es en la Asociación Española contra el Cáncer si es en Plena Inclusión o en algunas asociaciones de Plena Inclusión donde quiera y para eso las asociaciones también se tienen que hacer accesibles cognitiva física sensorial y sobre todo la mental que es un concepto un poquito antiguo pero es cierto que hay muchas asociaciones que por puro desconocimiento están poniendo barreras a esta participación no saben no conocen todo lo que no se conoce de alguna manera da un poquito de miedo y se rechaza entonces bueno ahora mismo tenemos un reto dentro del voluntariado que es que todas estas personas con discapacidad que están haciendo voluntariado que quieren hacer y muchas más porque siempre he dicho que necesitamos más no solo puedan hacer voluntariado en sus asociaciones que son accesibles sino fuera en otras y que de verdad podamos hablar de libertad de elección de autodeterminación de participación de pleno derecho en la sociedad no sé si he respondido Carlos porque no, no vas bien ahora me gustaría poderos hacer unas preguntas para las dos participáis en otros ámbitos sois activista de otros temas o formáis parte de otros colectivos empezamos contigo Esther bueno no no soy activista de en ningún sitio yo hablo de mi experiencia y estoy intentando ayudar a la gente sin hogar pero también por ejemplo puedo alzar la voz para todos los discapacitados psíquicos también puedo alzar la voz por los animales para que respetemos a los animales también puedo alzar la voz por la naturaleza para que respetemos el planeta y ahí sería animales planeta y todo lo que me concierne que es sin hogarismo enfermedad mental pues un poco exclusión exclusión social pues todo eso para mí es terreno de activismo y por tu parte y yo pues vamos a ver yo yo vengo de la discapacidad vale yo vengo yo he trabajado mucho tiempo y tengo muchos vínculos con la confederación estatal de personas sordas y entonces yo he aprendido yo aprendí hace mucho tiempo y soy activista de la discapacidad bueno y sobre todo claro de una parte de la discapacidad que es la que la que más entonces sí que me encuentro en algunas situaciones bueno pues que frente a otras personas que están opinando o que por el propio desconocimiento pues es verdad que me sale me sale la vena y termino bueno pues promocionándolo y luego sí que es verdad que tengo poco tiempo pero sí que intento hacer alguna parte de voluntariado y entonces ahí sí que colaboro con una asociación de padres y madres del colectivo LGTBIQ plus a nivel más bueno pues en el apoyo a la organización yo lo que sé hacer porque soy una gestora y una directora y una gestora yo sé organizar trabajar con equipos y entonces intento bueno pues dentro del poquito tiempo que tenga de voluntariado pues apoyarles en los momentos que lo necesitan ¿no? Perdona quería quería comentar he dicho así me ha salido no soy activista de nada bueno quiero decir que nadie me nombra activista de esto de los yo misma yo misma me nombro activista de lo que yo quiero defender me refería a eso como que nadie me dice pues venga puedes hacer esto no lo hago porque creo en ello y porque creo que es un buen método hablar de de este tipo de temas ¿no? bueno y yo voy a añadir también otra cosa aprovechando yo no sé si esto se puede decir activista o no pero lo que sí os puedo asegurar que yo defiendo a muerte a todo lo que hacemos en las asociaciones del tercer sector dentro y fuera y con aquel que me encuentre que muchas veces nos ponen en duda ya sabéis que que muchas veces y en muchas ocasiones con si son chiringuitos o que hacemos o que tenemos que bueno que vete tú a saber lo que hay detrás pues en la calle hay muchos comentarios de ese tipo ¿no? entonces bueno yo no sé si pues decía eso es poder ser activista o no pero desde luego que tengo una energía volcada en la defensa de todo lo que hacemos en el tercer sector Otra de las preguntas es ¿creéis que la participación social es decir de la gente de la ciudadanía ¿está consiguiendo cambiar políticas públicas y ampliar derechos? Si os ocurre algún ejemplo Mar cuéntanos Bueno yo creo que sin participación sin participación de la de la sociedad sin participación es muy difícil cambiar nada entonces creo que yo creo que lo tenemos muy claro ¿no? la participación que hacemos a través de todas nuestras entidades está sacando a la luz y ha logrado cambiar la vida de muchas personas mejorar la vida ¿no? cuando hablamos en los años 60 de derechos sociales hablamos de algunas cositas ¿no? no sé pues la vivienda y poco más ¿no? pero ahora mismo cuando estamos hablando en otros términos muy diferentes estamos hablando del derecho al voto del derecho a la autodeterminación del derecho a la decisión sobre tu vida entonces eso ha sido gracias a que mucha gente se ha juntado ha empezado a trabajar unos como profesionales pero otros como desde el voluntariado y desde el activismo han empezado a sacar a la luz temas o problemas han empezado a intentar solucionar esos problemas y que esas soluciones suban como decía antes a la mesa de los políticos para cambiar la convención de derechos de las personas con discapacidad y la transposición a España y todas las normativas que se están haciendo es un ejemplo clarísimo yo creo que esto no podríamos estar hablando como estamos hablando ahora ni todo lo que se ha logrado en este ámbito de la discapacidad si no hubieran existido entidades como Plena Inclusión como CODENFE como la Confederación de Sordos como el CERMI como Cabeza imposible y eso se ha dado gracias a la participación en el caso de Plena Inclusión además con familias que empiezan a unirse que no saben muy bien cómo hacer empiezan a juntarse en asociaciones empiezan a buscar sus propios recursos y de ahí se va haciendo un castillo que bueno pues que no sé si espero que esto no sea el punto final pero que fijad qué culmen tiene con todas vosotras como en esta plataforma de autogestores o sea que decididamente sí y que tenemos que seguir a más a más ¿Y tú Esther qué crees? Yo creo que sí se puede cambiar el modelo bueno de hecho estamos viendo que ya hay un cambio ya ese cambio ya ha empezado estamos hablando aquí estoy hablando yo mismamente pues esto no ha pasado nunca está pasando ahora sí podemos cambiarlo a través del activismo a través del voluntariado a través del conocimiento la experiencia y que nos den un espacio para para alzar la voz claro que sí es posible cambiar el mundo Y por último ¿Pensáis que aún quedan espacios en los que no estamos pudiendo participar como ciudadanos o vecinos o activistas? Adelante Esther Pues esa pregunta no deberías haberme lo he hecho Vamos porque tiene una lista porque yo creo que están muchos ámbitos ya cubiertos no sabré responder si queda algún ámbito por por intentar cambiar por intentar darle visibilidad no lo sé no lo sé no sé en qué ámbito todavía nos queda está vacío de compromiso no sé no sé lo siento Tu turno Marta ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que por ejemplo bueno yo creo que sí que hay espacios que tenemos que seguir trabajándolo pero ahora mismo para utilizar un ejemplo yo diría todo el tema de discursos de odio de prejuicios de bueno de estigmas de todo tipo o sea para tantas personas yo creo que ese es un espacio que tenemos que salvar como personas como ciudadanos y como ciudadanas podrán hacerse normas que prohíban determinadas cosas podrán hacerse vetos en las redes para que Twitter quite no sé X quite no sé qué mensaje o no deje enseñar no sé cuánto pero al final ese cambio de esa eliminación de esos estigmas de esos juicios hacia determinadas personas en ese castigo que se hace con ese odio que se manifiesta con inmigrantes con colectivos LGTB todavía con el estigma de la discapacidad y de los problemas de salud mental ya ni os cuento los estigmas que hay yo creo que ese espacio lo tenemos que ir rellenando y completando la bueno pues la ciudadanía las personas las entidades pero bueno en general la ciudadanía e ir expulsando poco a poco esos reductos o esos o sea el odio va ocupando espacio pues el no odio tendrá que irse haciendo espacio y eliminando y bueno yo creo que podríamos buscar muchos muchos espacios más pero ese me parece fundamental porque mientras mientras que siga habiendo esas categorías ese estigma esa exclusión tan brutal sobre todo en los discursos que luego se transporta a las personas ¿no? Ha sido en Francia ha sido donde ha sido que han atacado porque parece que había habido una agresión de un hombre a unos niños se ha corrido el rumor que eran unas personas argelinas o un hombre argelino y entonces se han lanzado en tromba a la calle a cazarlo ¿no? o sea porque se ha corrido el rumor ¿no? Entonces eso le manifiesta un odio si no eliminamos eso poco más vamos a poder avanzar porque todos podemos caer en el estigma todos cuando hay ese clima de odio todos somos susceptibles yo porque soy mujer y a lo mejor porque ya tengo una edad y entonces ya soy vieja pero es que si soy una mujer y soy joven pues a lo mejor también porque llevo una minifalda y entonces bueno o porque he dicho no sé qué o porque me he tomado una copa una persona con discapacidad porque a lo mejor si no la conoces te ha mirado de una manera y tal o porque etcétera etcétera entonces ese espacio a mí me parece que sí que tenemos que trabajarlo ¿no? en redes en nuestros vecindarios con las personas que nos relacionemos pero sí expulsar el odio y dejar entrar bueno pues el respeto la dignidad la convivencia y todo eso yo creo que ahí tenemos mucho todavía mira reflexionando un poco bueno tenemos el 25 N al mismo la violencia de género creo que sería la respuesta a esta pregunta el hacer mucho más hincapié en cómo siguen muriendo mujeres pues por odio también un poco y creo que ahí tendríamos que hablar más fuerte o más intensamente o no sé cuál sería el método pero sí es preocupante también el tema violencia de género contra la mujer y quiero decir no me refería que no es necesario tener en cuenta levantar la voz sí es necesario en todo lo que tenemos ya hecho seguir avanzando pero no sé si estás conmigo en que si hay una evolución ahora hay otra mentalidad está empezando a surgir otra forma de pensar y de no ya otra forma sino el poder expresarte como desde otra no cada uno desde su su diversidad entonces pues creo que ahí estamos ocupando todos los terrenos que que estaban un poco más vacíos entonces hay que seguir yo no me refería a que ya está todo hecho ni mucho menos pero sí creo que tenemos el foco puesto donde donde hace falta ponerlo sí tengo esa sensación tengo que decir que después de esta charla con vosotras creo que han salido cosas muy interesantes respecto a la participación y también poder salir de nuestro sector que es la discapacidad nos viene muy bien para coger ideas de cómo trabajan los diferentes colectivos no sé si alguien tiene una pregunta es el momento allí Ana hola 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 yo tengo una pregunta nosotros aún tenemos prejuicios es decir a nosotros igual a la hora de o nos ven por ahí y nos juzgan o nos juzgan tú a la hora este tú a la hora del empleo o a la hora de estar en comunidad te ponen te pusieron muchas trabas y hoy te siguen aún con bueno te entiendo prejuzgando bueno gracias a Dios he dado en el tema laboral que planteabas yo trabajo para el Daba es un centro especial de empleo precisamente pues está hecho para mí o sea es un es una forma de 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 que me cuidan también en el trabajo porque confían en mí y me permiten me permiten trabajar me dan confianza en que yo puedo trabajar aunque sea discapacitada aunque provenga del sinorganismo aunque cualquier cosa que se te pueda ocurrir aunque sea mujer aunque tenga 53 años aunque o sea que en ese sentido me encuentro protegida o sea me encuentro apoyada y esos prejuicios hay pequeñas islas en donde si estamos cuidados en esas islas se nos protege y se nos da la oportunidad sí y la gente de la calle que igual en algún momento sabe tu situación no te juzga yo he sentido mucho apoyo cuando han visto mi transformación y mi evolución he sentido mucho apoyo con la gente que que ha visto mi antes y mi después pues me han apoyado o sea se han alegrado no he visto bueno prejuicios claro sí hay prejuicios pero para eso estamos ahí para para demostrar que ese prejuicio es falso es no tiene sentido porque aunque seamos discapacitados tenemos las mismas capacidades para desenvolvernos en un entorno entonces muchísimas gracias a ti eres una crack ¿puedo decir una cosita sobre los prejuicios yo creo que todos tenemos todos y todas tenemos que mirarnos porque todas tenemos prejuicios sobre otras personas ¿cuántas veces vamos por la calle y vemos a lo mejor o un grupo de jóvenes o un grupo o una persona y nos agarramos el bolso o nos intentamos cambiar de acera o cualquier otra cosa si vosotros os paráis a pensar sobre diferentes personas diferentes tipos de personas seguramente encontráis en vuestra cabeza que hay un prejuicio sobre tenéis un prejuicio sobre eso a esta persona le ha pasado eso claro es que se lo anda buscando o este me ha dado miedo o claro es normal es que vienen de no sé dónde cualquier cosa entonces cuando yo creo que es importante también para todo el cambio todo lo que estamos diciendo que no nos sintamos nosotras como seres de luz como seres súper buenos que reconozcamos que también en nuestra cabeza hay esos prejuicios y que también tenemos que quitárnoslo yo creo que ese es el valor vernos saber que tenemos algunas cosillas por ahí e intentar eliminarlas o darle de acuerdo ¿por qué no juzgan una parte de la sociedad a nosotros sin conocerlos? ¿por qué no juzgan esa parte de la sociedad? ¿es que somos diferentes a ellos? ¿por qué somos diferentes? ¿por qué tenemos alguna descapacidad? yo creo que no todos tenemos alguna aunque no se nos vea yo pienso que ¿por qué tienen que juzgar una parte de la sociedad a los otros? si ellos también tienen sus diferentes capacidades aunque no se los conozcan muchas gracias en ello estamos claro yo quisiera hacer una pregunta sobre el voluntariado cuando se deja de ser voluntario si una persona lleva un ejemplo como unos 10 años con el voluntariado y le gustaría seguir trabajando en esa labor y la persona que hace el voluntariado quisiera trabajar con esa función que realiza no hay límite para hacer voluntariado no hay límite yo por ejemplo si soy voluntario haciendo cualquier cosa me gustaría que llegara un un tiempo para que me digan mira Daniel te vamos a contratar para que tu trabajo sea que esté pagado ya es que no no sé si me entendéis lo que quiero decir si es que bueno si te entiendo es que el voluntariado es una cosa y el trabajo es otra claro pero es que también tirando de voluntario me puedo estar trabajando haciendo esa labor toda la vida sin percibir nada cambio si por eso es una libertad si tú consideras que eso que estás haciendo como voluntario en esa asociación pues ya no te gusta porque es que hay cosas para seguir haciendo ese trabajo pero contratado sí pero eso es lo que piensan muchas personas que hacen voluntariado sí pero lo que no puedes hacer voluntariado es para que te contraten ese es un error al principio las asociaciones tienen sus actividades y su personal su personal contratado y luego tienen que tener muy claramente qué es lo que van a hacer con voluntariado qué y por qué lo tienen que tener muy claro y separado y ahí una persona que va tiene cuando va al voluntariado tiene que saber qué es esto y que va al voluntariado no pensando que le van a contratar puedes aprender cosas y eso te podrá valer luego para otro puesto de trabajo pero no puedes ya porque no puedes sí pero porque no puedes ir con con esa idea el voluntariado es el voluntariado y los trabajadores son los trabajadores y la la entidad lo tiene que tener muy claro y tú cuando empiezas te lo tienen que explicar muy claro porque si no te sientes mal porque si no cuando pasa un tiempo claro te sientes mal pero es que al principio hay que aclararlo hay que explicarlo muy bien porque si no no funciona claro te entiendo vale gracias gracias con eso que estaba comentando antes de que hay que luchar contra ese odio que está desgraciadamente yo creo que creciendo yo quería añadir que aparte de las discriminaciones de las que hemos estado hablando existe otra de la que hablo yo en primera persona que sufrimos por parte de instituciones por parte de sanidad de educación y es cuando tenemos una discapacidad que no se creen yo soy autista recibí mi diagnóstico con 47 años y estoy cansada de que lo pongan en duda o sea de que lo lo que no o sea no es que no es que te discriminen porque tengas una discapacidad no lo que te discriminan porque no se creen que tengas esos desafíos y entonces no te proporcionan las ayudas que necesitas te invalidan invalidan tus necesidades de apoyo y eso lo vivimos ya que lo nombraste mucho incluso a través de redes sociales las personas que hacemos activismo hablo dentro del mundo del autismo lo que recibimos incluso por parte de familiares de personas también autistas es todo el odio como si nos lo estuviéramos inventando a ver qué persona tiene algún interés en decir públicamente que es autista si no lo es solo quería añadir eso porque insisto es muy triste que te veas enfrentándote en un centro base a que valoren tu discapacidad y te digan no, no tú no tienes discapacidad ninguna porque tú trabajas estás casada tienes dos niños es otro tipo de discriminación es muy dañina y está minando seriamente la salud mental de muchas personas si es como continuamente ser sospechosos de yo he oído decir también bueno supongo que muchas cuando una persona sobre todo eso a lo mejor una persona sorda que tiene que oye algo también con una persona dentro de la discapacidad intelectual hay también muchos grados una persona sorda que oye algo y dice uff este está mintiendo este oye pero si tiene su certificado además o las personas con restos visuales que uff este ve más o esta siempre es como la continua sospecha de que estamos engañando ¿no? sí yo 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 una una pregunta a las dos a ver la discapacidad no es ningún problema es la sociedad que nos acepta sí pero bueno yo a las terras voy a preguntar a la gente que tiene problemas problemas al carrer a la calle que haces dormir a la calle que es bueno en la calle ¿te has encontrado nunca que hay personas que se negan ahí a los albergues? sí claro pero sí sí hay personas que se negan bueno pues su rebeldía de es su visión y también hay que respetarles pero eh ¿a qué te refieres? eh como que esa es la solución y ellos están negando a solucionar su problema sí más o menos ¿quieres decir eso? sí claro existe ese perjuicio claro de que si no vas al albergue ya es que estás estás bien como estás porque no no quieres más ayuda pero es que en realidad en ese albergue no te están ayudando te están forzando a comer a una hora a dormir a una hora a eh a hacer unas eh lo que te ven digamos entonces hay gente que pues puede sentirse ahí más atada o más pues la verdad es que no soy de ese tipo de de persona digamos que como que siempre he aceptado todo el apoyo ¿no? pero claro existe sí me ha ayudado mucho la razón la razón es eh la razón exacta no la sé pues los apoyo porque estáis haciendo un buen trabajo y esta gente realmente lo necesita muchas gracias gracias hola hola mira yo soy una persona que ayudo a la gente soy voluntariada en en cancas en el ayuntamiento de cancas a mí me gusta y además me ayuda mucho a intervenciar con la gente a mí cuando me dan me dicen de hacer el voluntariado a mí es en las navidades para la gente que está en una silla de ruedas para dejar la gente para que la gente no vaya a coger el sitio a las personas con discapacidad de silla de ruedas porque que la gente ocupa todo y no le dejan a las personas para que miren los rellenados y todo eso y a mí eso me encanta y además me da una oportunidad para un día de mañana para tener un trabajo fijo para los niños con los colegios pues nada yo te animo a que lo sigas haciendo yo ya estoy apuntada claro yo digo que bueno digo yo y otras personas que el voluntariado que el voluntariado es salud yo digo que la gente que vivía no apuntase más sí yo también creo que se tiene que apuntar más vamos a animarlos sí bueno yo soy voluntariado también y concretamente el otro año fui con la Cruz Roja a una noche a contaros los los que habían sin hogar en la calle en Zaragoza y muchos no querían tampoco ir a albergues y eso precisamente ahí es donde donde está lo que yo defiendo que no es el albergue no es la institución lo que estamos proponiendo es un nuevo modelo donde se le da una casa para que esa persona pueda desarrollar su proceso vital y pueda pues avanzar en en dignidad en posibilidades y no es lo mismo estar en un albergue que tener tu casa y poder formar tu hogar precisamente ahí es está ese cambio de modelo ya no queremos ir a una institución donde no se nos trata como seres humanos no solo nos pasa a los sin hogar también pasa a los ancianos a los jóvenes tutelados o sea se nos deshumaniza no se nos trata como personas y de ahí que tenga que surgir una nueva forma de apoyo que en este caso es a través de la vivienda para la gente sin hogar bueno pues ahora ya hemos llegado al al final sí que ha quedado muchas preguntas más pero no tenemos más tiempo quiero agradeceros a los dos por haber venido creo que sois dos personas muy muy que dais mucho ejemplo animando mucho a la gente la que está aquí la que nos esté viendo y nada y agradeceros con todo el corazón que hayáis venido muchas gracias para mí ha sido fantástico de verdad a vosotros